Buenos días, mi nombre es Andrés, trabajo en Servicios Técnicos y es mi segunda temporada. Me gusta el ambiente de trabajo y el compañerismo que hay. En mi departamento las mejoras han habido varias. Implementación de herramientas y más comunicación con todo el equipo restante del hotel. Sí, lo recomendaría por el buen ambiente de trabajo que hay. Y la verdad que estoy muy a gusto trabajando aquí.